¡Otra! ¡Otra! Y como el público está pidiendo otra, hay que complacerlos, pero ahora bailando con algo de rock and roll de los 60, que los Abzón la grabaran por ahí como el Becho Becho y otra agrupación la grabara como el Bule Bule. Vamos a seguirle la fiesta con esto que dice, así. ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Bello Becho! ¡Bello Becho! ¡Bello! ¡Bello! Tengo un amigo que un baile invento y mucho gustará y lo llamo Becho Becho. ¡Bello Becho! ¡Bello Becho! ¡Bello Becho! ¡Bello Becho! De esta chica de una chica gorda, que está muy curiosa, parece rural Bule, 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 bule Damos un pasito Y enseguida tres, y al estar juntitos, que está broso el Becho, Becho Becho, Becho Becho, Becho, Becho No hay destino que le pueda quedar Y cuando camina, parece rural Bule, 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 bule Hey, 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 hey Wow Quietos, quietos